Saludos amigos una vez más con ustedes este domingo no se pierda temas al punto TV desde Nueva York para el mundo con las principales de la semana un resumen acabado de los principales sucesos ocurridos en toda el área pero también nuestro invitado una mujer emprendedora diputada en ultramar con aspiraciones a reelegirse dice que ni habido vengo con nuevas propuestas debo quedarme en el cargo falta mucho por hacer en el congreso y seguir representando a los dominicanos en el exterior así es que mantenga la sintonía con nosotros conozca de sus propuestas temas al punto TV este domingo a las 4 de la tarde por TVX Queya el canal de los dominicanos en el exterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!